¡Suscríbete! ¡Suscríbete! después haríamos do, do, si, si, la la siguiente parte sería así dos veces en fastanido sol, la dos veces dos veces dos veces más si, do, do si, la y sol son tres pisadas en la fastanido dos veces sol, la, la, la si, do, do, si, la sol y luego pueden hacer y cuando se cambian uno, dos, tres, cuatro es ta 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 son dos ta ta y luego cuatro ta 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 y en el último cambian este sol aquí a este sol y si gustan pueden quitar el re o le dejan el re así como se acomoden mejor obviamente como se acomoden mejor con dos manos con dos manos es más fácil con una mano se me hace un poquito difícil porque tengo que abrir mi mano pero esos son unos dos y pues bueno este es el tutorial espero que les guste y les sirva y saben cualquier pregunta o duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a la página de facebook o la página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook si no es exactamente igual mr soto 3333 saludo